Porque ha engañado a todo el mundo y a mí no, porque soy de otra gente que está, pero está haciendo muy mal la cosa. Sobre todo para los de Panamá, para los estudiantes, se va a acercar la sanidad, o sea, todo, todo es fatal. No puedo, no tengo nada a favor de él.